¡Uno tiempo! Dime lo que pasa, este te aterriza Porque la neta ahorita yo soy un sensei Lenguaje improvisa, lenguaje improvisa Pero por favor, improvisa bien Todo lo que escribiste, lo escribiste en el camión Entonces dame el level, pero dudo que me puede Pero este rapero se siente porque aguanta un BPM Tranquilo porque mis drums sí que suenan bajos Así que entonces mira, lárgate para el carajo Quieres que lo haga, pero este rap está bajo Porque este rapero en serio no representa trabajo No representa trabajo, pero tú quieres trofeos Traes el yin yang, yo soy lo bien y tú eres el mal rapeo Yo soy esto, ahorita viene, neta no soy ebrio Pero vas a ver, yo ahorita vengo y rapeo sincero Porque no puede con toda la improvisación Yo vine en C, ni hazle lo que es el sazón Tú mejor vete a entrenar, porque no tienes condición Eres el goner y tu gorra dice que eres el peor Así que entonces mira, como yo hago arte Tranquilo, yo no tengo que entrenar para matarte Y eso es claro, sin mergo, yo claro te escupo Yo no tengo que entrenar con todo mi grupo Así que entonces es claro y yo te lo digo Sin embargo te parto con filo Cada yo que tomo el micro, pero quiere en serio competir conmigo Pero tráigame un rapero que no traiga doble tempo Si no es filo No traigo doble tempo, es un desmadre Y en la cuatía de la carrera tú ya estás sin aire Yo soy de los que ahorita no es alarde Pero tú con él no sabes manejar ni los compates Vienes a darme la muerte y yo soy la calaca Y tú quieres sentirte que tus rimas son chacas Pero dime que onda que tranza Hazme fila otra vez porque tu estilo ya se desparrama Que no sigo el compás, este rap me la cura Porque voy a dejar tu cara como una partitura Así que entonces mira, yo lanzo bombas Que no sigo el compás Entonces compa, como yo es que sigo O sea, en los pareados En serio te gano hermano Quiere que lo haga, pero aquí yo ya lo estoy matando Estoy improvisando con una habilidad Que no puede ni alcanzar porque es fenomenal Que no sé rapear en compás, tengo muchos compás Que tú no entrenas con tus compás Porque no los tienes, te pasas de copa Dime que carnal, yo soy el que te pone de boca Y ahorita ya entretiene Dime lo que pasa net, ya te tumbaré los dientes Y hoy no hice nada del maldito doble tempo Lo siento, te maté lento y todos vieron Entonces como dicen, Goner, ya se fueron Tiempo, tiempo, Rúmido, no Rúmido La temática, la temática va a ser Va a ser ¡Hasta, te asustaste! ¡Que modo de copa! ¡Como de científico, venidotaurio! ¡Unos buenos momazos! ¡Unos buenos momazos! ¡Unos momos! Aguanta, aguanta, el tema va a ser de escenas naturales Todo tipo de escenas naturales, va Va a ser 4x4, ¿Quién terminó? Y terminas tú, empiezas tú 4x4 ¿En fin? ¿Huele la temática? ¿Cómo mazos? Son 4x4, 4x4, 4x4 ¿De esas primas naturales, güey? ¡No va bailando! ¡Eso es de blanquilla con barba! Va, de esas primas naturales, si no cae el tema ¿Cómo cuentas? ¡Cierto! Soy ese vato que ahorita vino a rapear Y solo lo vine a hacer de manera natural El lente de la cámara, graba tu putiza Entonces la cámara es el ojo del huracán ¡Oh! ¡No me toco el micrófono! Tranquilo, porque cuando lo toco soy un tifón Esta es una de esas personas ignorantes Que piensa que es el diablo cuando ve a este descanso ¡Venga la verga! Ahorita yo me pongo al brinco Si este sismo ya cayó, es 9.5 Y tú no puedes conmigo, no tienes condición Eres un peor vellino Oye, eres copión Así que entonces mira, puede que desfile Yo soy un sismo, prepárate chile Así que entonces yo lo sigo Sin embargo entonces deja los temblores Cada que tomo el micro A la verga yo soy el que te manda a las croacas Yo soy ese cráter dormido y hoy te escupo magma Dime lo que pasa, que onda que tranza Tu terreno ya se muere, el hace que avanza Un cráter dormido y vas a escupirme magma Entonces yo te digo man, pues dame magma Si quieres que lo haga más Sin embargo voy de hablar Pero no caigo en la temática y quemas Este pendejo es un hijo de mami Yo soy ese que ahorita te vino a ganar y no es Miami Tú quieres ganar en el paseo un Grammy Pero solo viene el dicker y te cae como a Tsunami Te cae como a Tsunami, sin embargo no gano Grammy Pero ese rapero no me aguanta en el tatami Quiere que dice que me avientan el Tsunami Pero tú vas a correr, pero vete con tu mami A la verga yo soy de los improvisadores mejores Y tú eres de los que le da, son de los peores Ahorita te armo un desastre, homeboy Porque yo vine y soy como los taladores Así que entonces mira traigo buen hip hop Lo siento pero en mi tormenta se cae tu avión Para que veas que ese rapper en primera Va a caer, no lo sé al estilo de Ginny Rivera Es una tormenta eléctrica, dime que te pasa Y no vas a poder conmigo Oye que tranza, porque no puedes conmigo Esa rima obvia, yo solamente vine a beat Pero tus placas tectónicas Te doy que era en serio, batalla me estás dando No mames, tú ya estás prendido y estoy calentando Así que es claro, menos corto te lo digo Y es que es que el rapero no puede ni soltar Mira, es que tú eres como el bosque Ya te quedaste checo Y con el tema ya no diste nada Eres intento, eres un novato Y este es el ejemplo del desastre natural Que se da en el movimiento Pero ahora soy más prendido Que el bosque de un país O no sé, sin embargo yo lo tengo que decir Que se tiene que correr Estas no son barreras Estas son olas Y las olas ahorita vienen muy altas Tú no puedes conmigo Sí que te sofocas Energías y tensiones Sí que vienen altas Eres una ola pero no me mareo Tranquilo porque yo las olas las orfeo Así que entonces mira yo te tengo que contestar Naturalmente te tuve que matar Oye neta eso no es cierto Quédate en el desierto Eres un intento Tú sorfeas las olas y eso no lo veo Tus tablas y tus barras ya se te rompieron Tiempo, tiempo, tiempo El ruido, el ruido Y va Se le lleva a Dicker Ruedo para Goddard También está rifando Bien Ya pasamos la siguiente Ya va a la semifinal